miren que peligroso gran poder miren eso y eso fue estos días no fue una gran tormenta yo siento que acá todos estos miren esa peligrosa miren desde allá arriba se llega a venir un derrumbe si no digas miren ¿qué tal Don Villes? aquí miren contento Dios me tiene con vida hasta estos días eso es lo más importante Iván que estamos respirando el aire puro sin contaminación lo más importante gracias a Dios por todo y es un privilegio grande poder abrir nuestros ojos para decirle gracias a su papá porque de él depende la vida de nosotros y nosotros hacemos las cosas a la voluntad de Dios tenemos que hacerlo conforme Dios lo sentí porque eso es lo que tenemos que hacer gracias a Dios por este nuevo día y Dios ha sido tan precioso miren la noche ya no llovió ya no? ya no llovió yo soy del Cocoa más tarde voy a llamar a un patojo que es encargado de maquinales a ver si lo manda a la máquina para sacar esa pobre mujer mire le digo se quita la tierra y tenía una balsa leña allí mire allí como enterrada mire que perro ese entonces pues peligroso y aquí mire si esto está o no pero aquí ya no se cae es que aquí era un labio que pasaba así para acá pero eso ya se vino aquí nosotros ya no corríamos mucho peligroso para dar, para dar eso dice usted que era un terremoto bueno tenía mucho arma no mire a su león eso es lo que lo consuela no el detalle es que Dios manda la decisión la manda para todos cuando castiga con bar de hierro también lo bueno es que no se va a hacer usted todo él es justo eso es lo que le da esperanza y ánimo él es justo entonces tenemos que agarrarlos de las bendiciones de él que él nunca los va a dejar solos no le has saludado no él está pendiente no me quiere saludar ya estamos hablando ahí disculpen no es que no la esté ignorando no 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 de ninguna manera de ninguna manera porque aquí valemos igual todos valemos igual aquí nadie somos más que otro tenga piso no tenga mire y esa tierra que se viene de ahí de donde se viene mire pues es que esas tierras son chorros de agua allí mire estaba un palenconón de selva la verdad hace pues esto fue en el dos mil como en el dos mil dieciocho y se vino eso y aquí a la casa de mi hermano casi le salió de palo y ya no ha caído más no ya no pero eso le estoy diciendo a él que aquí lo que nosotros peligraba no más ya se quitó ya ahora allí mire se le viene esa gran palencona allí en la tormentona mire tenía una pila de leña allí la sacó él pero la cañaba entonces como yo soy del patio en Cocoa más tarde lo voy a llamar al muchacho que está encargado de maquinaria para ver si lo manda a la máquina para que lo quiten eso a todos más bien porque es efecto para todos va ajá es un beneficio para así para la comunidad que se hace adicto aquí porque ya no aquí vienen carros cualquier cosa dan vuelta ajá se tira para la casa de la gente y los ojos caen en la casa es más que todo es peligroso es peligroso entonces aquí tiene que haber una matinalia que los esté limpiando cuando pasan esas cosas yo más tardecito voy a a comentarle eso a los muchachos o le llamo más que todo voy a conseguir el número de él y le llamo para ver qué pasa porque eso no puede estar ahí no los afecta los afecta mire ahí pues ya da vuelta usted ni voy a dar vuelta no se puede no es fácil ahí va a poder dar vuelta ya está bonito para hoy ah se puede dar y que tú podemos ir a ver el puente allá está bien duro para que de vuelta y nos va a asistir pues me alegro hermano de que siempre está pendiente yo quiero que enches y ya van a ver pues tú tiene que vayamos a ver si hermano porque eso se entra a mí me interesa mire ahorita me tejieron esa arena mire ah ahorita me tejieron esa viajerera porque ya no tenía ya no tenía no tenía arena en la aquesta en elا en la arena aquí aquí está acá está aquí 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 acá ahí vamos aquí ahí van para que me traiga el pecho de las escalones gracias entonces, gracias a dios aquí pues ya mire como va calidad? ya me va quedando más o menos, ya voy subida chulo, es bastante esto y voto la galera ya para que, porque si el que sabe lo que yo le hice a él y ya para hacer eso hay que botar todo esto porque tiene que poner pita de allí hasta el otro lado ya ya con pita pues él va a trabajar ya más aquí y nada esa es la cosa que dice dios y podemos ver esto terminado si porque la obra es de dios no es mía y de él depende pues si él me va a seguir como ya les dije aportando yo con esa gente pues gracias a dios me ame de ese buen corazón va a demandarme ese aporte para que yo pues pueda construir esto porque no está en mi mente pero gracias señor porque estoy viendo la mano de dios como se ha manifestado sobre mi familia porque tengo familia entonces va esto es para mis hijos porque uno de un rato a otro pues si camina uno trabaja para los hijos pues si estamos de paso porque todavía en el rato es temporal que uno trabaja para los hijos pues y uno con un manco que coma ya no hombre ya le digo una vez yo porque porque pero me preocupo por mi familia va porque no sé no sabe uno no sabemos cuándo nacimos pero cuándo vamos a morir no sabemos pero lo sabemos si que plazo los tiene dios solo él sabe porque lo que estén los planes de él nadie lo puede tener si pero la misericordia de dios ha sido grande hasta este momento con cada uno de nosotros mire yo ayer mire yo ayer hace un poco pensativo que anoche ayer parecita una ambulancia de dios gran poder de dios como hablaban con una cosa de movimiento digo verdad pero gracias a dios pasó todo eso pues y no vieron y fue a votar si 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 pero gano mire pues ni gané ni perdé ese hombre perdió mire sabe porque ese hombre no no hace nada es un hombre tan malo es un hombre tan malo los billetes mejor mire mejor enfocémonos en la construcción dejemos ahí a los alcaldes la verdad que perdimos mamá de todos modos nosotros vivimos por la misericordia de dios mire y usted como cambia de albañil o es el mismo no este es el mismo yo no puedo cambiar otro porque voy a poner a otro también que me haga no este es tu familia es primo es primo es primo con nosotros es la misma familia y gracias a dios pues él lo ha tenido en su paso aquí y logré que él me me echara la mano aquí y le dije mire en cambio que te vayas al otro lado echame la mano de aquí porque yo quiero hacer esto vayame y él me está ayudando aquí a a levantar esto ajá gracias al señor porque calen blanca y esa no se va esa meta no la deje regar no 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 caray carácter hay que tenerlo no 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 me gusta que que hago caso porque el material no hay que especial eso yo trabajo ordenadamente y así me gusta que lo atrevan a ellos y porque eso vale pisto y hay que lo aprovechar no y tiene razón porque el muchacho necesitaba luego ahí y ellos en los teléfonos no tiene razón que le había rebañado esos teléfonos son mas tiene caray está en dos vidas pero el otro no tiene no 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 y el que tuviera el teléfono no le pongo eso y el de donde tiene entonces? el no es hijo es el otro aquel no tiene el tiene razón que el teléfono no lo compraría si el lo compró ya es con trabajo si, es que mire pues esto es para las cosas de trabajar a la agricultura este no puede fumigar tomate tiene derecho a su teléfono si allá le armaron una bomba del patrón para que no le quedara muy larga se la prepararon para que la manejara echando bombas echando gramosos si puede manejarle la bomba el ya no se aplica después de que no vaya a dejar de comer por estar en teléfono si no come a la hora de comida yo no saco la novia hay que dejarlo que hable con la mamá hay que dejarlo que hable con la mamá tienes ahí ya cambia si la quiere mantener la planta que se hace carga para mi pero para mi esto es que hacerle gracias a la patrón no cuesta mantenerle la cosa ahí está novia pues si porque no la vamos a hacer con la iglesia si es cierto pero eso no tiene sentido eso no tiene sentido porque la patrón mire que un baboso es bien galán eso no yo no estoy de acuerdo a eso en ningún momento no 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 aunque sea una persona pobrecita pero que trabaje mire ahí tengo dos bombas yo con quechupen si no quiero una garrolota pero las tengo estoy preparado para trabajar allí tengo dos barriles de maillenos y por eso dice la morenita que no lo cambian y por un momento y no está y no está no está no está ahí lo que pasa es que yo lo voy a controlar ya dejan para afuera dejaste con tu lado es la señora de rojo ya tengo policia sobre ella mucha gente entrando mucho abrazo allí no hay problema no hay problema no los sartenazos pues a mi la tengo con otra línea que era bien lo único que el brazo ya ya casi allí tengo un poco ahí todavía abajo todavía no todavía ya tengo que si me falta ya va a ser poco no va a ser mucho cuando yo le falte poquito tiene que andar para el mar si si pero lo que hagamos hoy según como me mire voy a comprar mañana pero voy a comprar de este mismo pero hay billete ahí todavía hay un poquito todavía hay reserva todavía hay reserva no es un pecado Dios como digo es Dios el que se encarga yo no podía ignoraba 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 porque para mí no no estaba en el trabajo a la chelis lo que le gusta es el ojo tiene enamorada algunas por aquí con los ojos la patoja mía me dice por qué no me dice tus ojos no tiene ni uno así o no aquel aquel ya salió un poquito ah si ese chivio quería buscarle hola y ay ay tu grande ay si te llame que te llame que te llame que te llame y por ¿no? yo tengo la mano yo tenía peves cuando estaba joven ¿eh? yo tenía peves cuando estaba joven ¿eh? yo le dame tanto no andaba en la buena vida, no andaba en la buena vida también, no creo que no haya tenido fe y yo no tenía fe, yo soy sincero, yo era de su estado, mire pues, es que sabe el problema mío que chupamos un hombre está cayendo a Huaro, ¿para qué se le va a decir esto? ese es el problema, uno es que hay que reconocer, porque lo primero que dice la mullalla es que me voy a ir con ese bolo, ¿con qué me voy a mantener? ese es el trabajo para del guaro, entonces no, como ya le dije, no necesito el detalle, aunque sea pobremente por su comidita, aunque sea frijolitos, pero tranquilo, bueno y sano, que bonito, yo me acuesto a dormir, me levanto bien tranquilo, a botarme a mitad de café, y bueno, ya de hoy me levanté, tomé café y me fui a tener arena, con el troco, cuando el vino yo tenía la arena, con el vino, ¿sí? para trabajar, porque es que hay que pensar en eso, pero... esa es la zona que no se preocupe, ni por lo mismo de él, imagínese, ya por la vida de Dios, bueno, y eso es preocupación, eso es una preocupación, porque... ¿cuánta gente se preocupa por usted, va? y mire, le digo algo, porque sabe por qué, yo he sido bien portado, yo he sido bien portado, y gracias a Dios, a mí nadie me ha puesto el dedo, yo he estado trabajando, y he trabajado, como le digo, con la bomba, y hay un hombre que un año, ¿sabe cuántas tareas de comidamos? 60 tareas, yo con dos patojos de él, a mí se me hizo el lomo de echar bomba con ellos, comidando tierra para mi fútbol, para allá en bajo con ellos, ellos están admirados, y esta casa, con una cosecha que hice yo, con ellos la había hecho, con ese dinero, hicimos cuatro mil pesos, y ese dinero tenía que dormir, ese dinero está invertido aquí, en la madera, y en el envase, ese dinero, cuatro mil pesos, tenía invertido aquí yo, pero una cosecha, que hice buena, vendí veinticinco puntales de frijoles ya, si no, ah no, una cosecha, tres pintales cada pared, pero ese piso, pero fue la única cosecha que aproveché también, y le poné la aquí, no me puse una camisa de esa cosecha, pero aquí la tenía, me invirtió en algo, pero me estaba sirviendo, en algo importante, ah, pues sí, y yo siempre que platico con la gente, yo le hago la reflexión, yo le hago mentirón al patojo, porque yo con patojo tenía esa cosecha, y él, mi papá pues él, fue a los Estados Unidos, y ahorita hace poco vino, y me dijo, le cuentele el suero, pero yo como trabajaba con ellos, ellos me quieren todos ellos, a mí, que le dicen que me gusta, y él le va a ayudar al masico, y el suero de ese muchacho, con el que yo tenía ese trabajo, no, 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 no me alcanzó solo con eso, le metí más, pero, pero con ellos empecé, pero se quedó bastante con lo que, si, no me tomé un centavo, los cuatro mil pesos, ahí no tenía, y ahorita igual está bien, no lo estamos agastando, no, 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 hasta ahora, pues, ustedes se están dando cuenta, que mira, ha avanzado bastante, si, si, va para arriba, primero yo, y me va quedando, pero bien, mire que tirón, no, cari, no, esas cadenas están peronísimas, allí, allí no hay, no hay piedras, no hay piedras, yo siento mi corazón, pero tuve un trabajo, hasta cómo va esto, pues, no está bien. va bien bonito, verdad? si, está quedando bien bonito, está quedando bien bonito, bien bonito, hermano, mire que, este fue la semana que entra, que es la primera día, primeramente mi padre. no les cuesta mucho que es lo que cuesta para ver lo de ahi si, mire pues este, ese, allí es donde se va mas material los arranques los arranques porque mire que es todo uno allí se mojo unos 5 bolsas de menos y allí no se va mas pero de aquí mire fíjense que mire una bolsa y todo lo que ha hecho esto todo eso pegado todo eso para hacer con una bolsa y hay allí covíes mire si, no desperdicien los tachos no tiene que trabajar pero yo también ya estoy al tacho al tacho y allá porque no hay nada que me ha costado yo estoy en una cosa si o no pero en un momento esta en acción las cosas hay que aprovechar yo lo llené ese hijo ah que creo que si mucha carga para el ya para el tacho lleno tengo miedo el sobrino sube si el es hijo del otro muchacho que le dio al principio uno así el que tuviera esta pelota ajá se pareja ese es el gobierno el sobrino me esta ayudando aquí también me pone bien la mesa hijo y amontonada que no queda reguero ah pues echamos la pala dale lo estas haciendo bien ah pero hay que verlo hay que verlo hay que verlo no a mi modo controlar los patos yo como le digo mire el patoito ya esta hablando por teléfono con la novia me deje rajajajajaj eso que no haga mas tarde jajajajaj es de que no haga mas tarde que se espere la novia ahorita estamos trabajando pues si de que aquí aquí ya va un hilada de uve ajá con la uva esa ya sirve de una vez ahí se pasa con la barriga es una construcción grandísima aquí están esa es la que hacen el trabajo de una viga ahí va otra vez esa es la que hace el trabajo de una viga y no se nota nosotros levantamos allá dos tallos solo con uve con uve de dos niveles no tienen caída solo con uve más de los pies si menos se gasta porque la viga se llevaba ah se va bastante ya se riga cuadrada pero traemos otra petición de verdad le mandaron 781 le mandó Ruben Romero mi hermano y esas personas ni las colombianas entrego no 100 200 no mire para allá 300 no tenga miedo 200 allá ahí estamos 500 600 700 midiendo para acá 120 40 60 60 70 80 y uno 781 le mandó Ruben Romero 6 a ver pero ahí está sí le pagará al doble pero yo no puedo pagar, porque mire la distancia, pero de aquí yo le digo al Señor que derrame bendiciones para esas personas que están aportando para que yo pueda hacer esto, porque es lo único que yo puedo hacer, así es orar por ellos, y decirle Señor, en tus manos ponemos a estas personas, porque ellos están aportando, yo no sé, sus trabajos, ellos trabajan un buen trabajo, no sé, pero ellos en su corazón pues han puesto eso, y mandarme esta ayuda, y muchas gracias, porque yo pues ya ve la obra como va, y primero Dios, ya la semana que entra, ya va más, si, ya estamos avanzando, ya, porque ya mañana, este tapiano, primero Dios, se termina, ya se lo pegan los mojinetes, primeramente Dios, solo van a caer ya los mojinetes, ya porque lámina pues, 6 huellas, 18 hojas de lámina nueva, bueno, es cierto, si, esa es nuevecita, ya está, ya ha parado, a ver que dice Dios, va, con ayuda de Dios, pues lo vamos a hacer, primero Dios, lo mismo, si, esperamos que las personas que vean este video, que le ayuden, va, que nazca en el corazón de alguien, y quiera ayudarle, para que siga su construcción, ya que la casa ya va bien avanzada, pero todavía falta, y como decimos, además, después de que esté terminado, levantado todo, faltan puertas, si, me faltan así, son dos puertas, y las ventanas, ahí van quedando, dos puertas, dos ventanas, ajá, que repel, la van viendo, todavía, sería bonito que la repelara también, si, primero Dios, a ver que dice Dios, pero yo si no la puedo repelar, que se quede aquí ahorita, va, porque, yo lo que necesito es el, ajá, que esté un techo seguro, ajá, aquí estamos, la casa segura, si, por quedado, pero ojalá que primero Dios, hay gente de buen corazón, si, yo sé que puede, y lo del, repellos no sale muy bien, no, 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 porque mire con ese material, mira como abunda, ese material abunda bastante, mire, mire, mi cuñada, yo no sé cuántas, se compró, y le sobró, ese, ya ha probado, a ver si lo vende, y no, no se lo, no había quien se lo compre, ajá, no se lo, ajá, no, porque, el testigo de las niñas, de ellas se lo dieron, sí, ya lo perdieron, no, pero vamos a ver, si, le sobró, y compraron, porque se rompó un huella, como así, la experiencia, le sobró, pero usted se lo puede comprar, y vamos a ver, qué pasa, no hay más delante, ya 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 no hay más delante, bueno, usted ha aplicado eso, sin necesidad de echarle repello, cual, su monocapo, si, como se le pega, ajá, una pasada, primero, pero, eso abundan, eso abundan, eso abundan, que no hay más, sin necesidad de repello, solo, eso sirve de repello, al mismo, el bloque hecho ahí, exactamente, le digo, porque hay gente, que le echan repello, y después le echan el, entonces, doble gasto, solamente, con eso, planchado se van, porque veis, hay un cuartito, para alguien, y el bañer me dijo, no necesitamos el repello, si, queda bonita, se quedó bien bonita, si, queda bien, se evitó el gasto, el repello, si, se libran, ahora por fuera, es mejor usarle, sarnillo gris, ah, si, por la lluvia, por el agua, exactamente, por el agua, porque el cemento, impide que entre el agua, entonces, se evita, por fuera, serían las tres caras, que no se le puse, tiene en medio, no le puse, porque se le puse, mientras, mal сloven, se le puse, por la venta, la venta, te lo puse, para comprar, el almacenamiento, Ustedes quédense la mitad viva Ustedes me manden Ojalá que le manden nada a mi hija Dios Yo no voy a decir nada Con el hermano le va a hacer nada Pesativos Ay hijita Ay que dijo yo va a decir nada Yo no voy a decir nada cuando le estoy sonando Nosotros nos alegramos Que le estén ayudando Yo me alegro Cuando me dieron y le dan a Don Bigito Yo me alegro Yo les voy a pagar a ustedes este trabajo que están haciendo conmigo Porque esto no cualquiera lo hacen No cualquiera Pero yo veo Cuando me dieron y le dan a Don Bigito Esa gente Así le hacemos un llamado a todos los que ven los videos Que por favor nos ayuden Y colaboren con Don Bigito Para que se le haga realidad su sueño Para poder hacer su casita Usted ve aquí ya las paredes levantadas Él dice que ya hoy levantan estas Pero gastos todavía van a haber Van a haber gastos Entonces cualquier El piso Como decís vos Que ya no estamos recibiendo para Flor Y para Flor Y hay muchas Si hay alguien que quiera cambiarla Pues la cambiamos Para las personas que enviaron para Flor Y no han visto que se ha subido el video Comuníquese con la tía Si usted quiere decir Mire sabe que Ayuda mía Pues decen la Don Bigito Porque para Flor Y siempre van a haber ayuda Si siempre Hay mucha gente comunicando Y hay bastantes Algunas flores Recuerda que acá también hay niños De por medio Entonces estamos viendo que Que ellos estén Seguro Porque las tormentas Pues ya está lloviendo Y tormentas fuertes Entonces le alegraría ver Que Don Bigito tiene su casa hecha Completa Y estén tranquilos con Don Bigito Así que muchísimas gracias Por haber visto este video Y por favor comuníquese Como mi tía El número 011-502-3133-0637 011-502-3133-0637 Llámeme que con mucho gusto Yo lo estaré atendiendo No se preocupe Cuando me llame el día domingo Si yo estoy en la casa Yo lo atiendo con mucho gusto Hay personas que se preocupan Porque me dicen tía Y yo sé que no del día de su trabajo Pero estando yo en la casa Y estando desocupada Con mucho gusto Yo los entiendo Y si no déjale un mensaje Ya sea un audio O un mensaje Y ella la espera atendiendo Así que muchas gracias No se pierdan los videos Que vienen a continuación ¡Hasta la próxima!